Termina el verano y termina el periodo vacacional, volvemos a la rutina y lo hacemos más lentamente a una rutina social más parecida a lo que teníamos antes de la pandemia. Esto ha sido provocado en gran medida por el buen efecto y el buen ritmo de vacunación que se ha llevado a lo largo de todo el verano. También ha permitido que Enfermería retome otros temas que tenía aparcados, como por ejemplo una de las viejas reivindicaciones del CECOVA, la ratio enfermera por paciente. También la presencia de la figura de la enfermera escolar en los centros docentes. Funciona el servicio de oftalmología del Hospital General de Castellón, pero todo eso lo vamos a ver después del sumario. La Consellería de Educación y de Sanidad vuelven a la carga en su intención de desplazar a la enfermera escolar de las aulas. Por ello, CECOVA ha insistido en un comunicado sobre la importancia de esta figura en los centros docentes. 3.000 enfermeras y enfermeros hacen falta para igualar la ratio de otras comunidades autónomas. Es una vieja reivindicación que se repite y que su aplicación vendría a mejorar la atención y el cuidado de la población. 60 dudas sobre embarazos resueltas en un libro que han publicado cuatro profesoras del CEU bajo la editorial universitaria. Se trata de las preguntas más frecuentes en las consultas de las matronas y que vienen originadas por falsos mitos. El CECOVA ha elaborado un informe en el que se detalla la falta de profesionales de enfermería para igualar a la media española. Este dato contrasta con el gran reconocimiento que obtuvieron los enfermeros y las enfermeras valencianas durante los peores meses de la pandemia. La realidad sobre la baja ratio enfermera por cada 1.000 habitantes en España es un dato que ya se conocía. Ya se sabía que es uno de los países con la tasa más baja de Europa. La situación en la comunidad valenciana es todavía más dramática. Según reflejan los datos del informe Desempleo y otros indicadores laborales de los profesionales de enfermería de la comunidad valenciana y España durante el periodo 2015-2020 que ha sido elaborado por CECOVA. Según este análisis, la tasa previa a la pandemia en nuestra autonomía era de 3,4 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En la actualidad y de forma coyuntural por los contratos COVID se ronda el 5,1. Con la incierta llegada de la esperada normalidad que nos arrebató la pandemia y todo lo que ha dejado al descubierto, la necesidad de contar con más contratos de enfermería en el sistema de salud valenciano es evidente y lo será más todavía cuando la ratio vuelva a reducirse. Y es que mientras en España la media es de 5,9, de manera puntual por el apoyo contra el virus, la ratio previa a la pandemia era de 4. De este modo, basándonos en cifras prepandémicas, la Generalitat Valenciana debería contratar a más de 3.000 profesionales de enfermería para pasar de los 16.962 a los 20.000, la media española. En este sentido, sería pasar de una tasa de 3,4 a una de 4. En números, según el INE, a 31 de diciembre de 2019, fecha de los últimos datos publicados, en la comunidad valenciana, son 523,88 enfermeras y enfermeros en activo, tanto de la pública como de la privada, por cada 100.000 habitantes. En paralelo, los datos nacionales, 565,75 profesionales de la enfermería por cada 100.000 habitantes. Ante este escenario, el CECOBA urge a la Consellería de Sanitat la contratación de más de 3.000 enfermeras y enfermeros para hacer frente a un óptimo cuidado de una población cada vez más envejecida y de la progresión del número de patologías crónicas. Es por ello que su presidente, Juan José Tirado, suscita la reorientación del sistema valenciano de salud para que deje una mayor inmersión en políticas del cuidado. Y otra reivindicación histórica. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar han elaborado un informe que han enviado a la Consellería de Sanitat para que tenga en cuenta la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos tras su reconocimiento en el II Congreso Nacional COVID-19. A consecuencia del II Congreso Nacional de COVID-19, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar han lanzado un mensaje a la Consellería de Sanitat para recordar la importancia de la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos. Un recordatorio que se justifica por el reconocimiento de la enfermería escolar en el citado congreso, en el que se dieron las conclusiones llevadas a cabo para ensalzar esta figura. Las enfermeras y enfermeros escolares han prevenido, promocionado y gestionado la salud del alumnado en dichos centros educativos. Han mantenido una excelente comunicación entre enfermería escolar, atención primaria, salud y educación. Han sido un aval de la seguridad por la educación, promoción y vigilancia de la salud, así como en el control de los riesgos derivados de esta pandemia. La CS ha trabajado para conseguir que los centros educativos sean entornos seguros, gracias a unos protocolos de control de riesgos que han minimizado el contagio durante la pandemia. De hecho, la mayoría de los casos surgidos en la población infantil ha sido fuera del centro docente. La evidencia de la efectividad de la enfermera o enfermero escolar en la gestión de la pandemia, por la actualización y unificación de los diferentes protocolos existentes, en uno de aplicación general en todas las comunidades autónomas. La intervención enfermera en el ámbito escolar relacionada con el control de la propagación del virus. Y por último, se subrayó la necesidad de la enfermera escolar. Con todo esto, el presidente del CECOBA, Juan José Tirado, ha hecho hincapié en la decisión de la Consellería de Educación de asignar un centro de salud a cada colegio público, evitando así la contratación de las enfermeras y enfermeros escolares. También alude al silencio que desde la Consellería de Sanidad se guarda al respecto, considerando que la enfermera o enfermero escolar es personal sanitario y no educativo. De nuevo, la enfermería escolar se siente amenazada por las intenciones de la Consellería de Educación y la de Sanidad por restarle competencias en la Comunidad Valenciana. Tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el pasado julio de la norma que regulaba la atención sanitaria en centros educativos en horario escolar para urgencias, medicación y botiquines, las administraciones pretenden ahora que sean los profesores los que den la medicación a los alumnos. El CECOBA quiere manifestar su rechazo a esta modificación por distintas razones. La primera es el empeño que tanto educación como sanidad mantienen en la merma de competencia de la enfermera escolar, la profesional idónea y legal para tratar estos aspectos de la salud. También por el limbo legal en el que se encuentran los docentes en caso de tener que dar medicación a los alumnos, con el desconocimiento de pautas y principios activos de los tratamientos. Además, se da el escenario de la revelación de datos personales y privados de los alumnos a los profesores, dejando abierta otra incógnita legal. Por último y no menos importante, esta intención de las administraciones favorece el intrusismo y la discriminación profesional. El CECOBA lleva años exigiendo la implantación de la figura de la enfermera escolar en los centros docentes públicos, como ya lo han hecho otras comunidades autónomas y otros países europeos. Esto se suma a la baja ratio de enfermeras por paciente, lo que convierte a la comunidad valenciana en una de las autonomías con menor reconocimiento hacia las y los profesionales de enfermería. Por eso, y por el empoderamiento y reconocimiento de la disciplina, desde la organización colegial se seguirá enfrentando a estas decisiones que afectan a la profesión. En este caso, se enviará a Sanidad y Educación un comunicado explicando todos los argumentos de este inconveniente y de no ser atendido, se procederá a emprender acciones para evitar que las competencias profesionales se vean alteradas. La baja incidencia que se ha conseguido gracias a la vacuna nos ha permitido entrar en la consulta de oftalmología del Hospital General de Castellón para que conozcamos el trabajo que realizan las enfermeras y los enfermeros con los pacientes que acuden a esta consulta. Con motivo del Día Internacional de la Enfermedad de Coats, el 17 de agosto, CECOBA se ha interesado por esta enfermedad, pero sobre todo por el trabajo que desarrolla una enfermera en el área de oftalmología de un hospital. En el General Universitario de Castellón no se explican en qué consiste este trastorno. Es una enfermedad rara que afecta a nivel vascular y puede acabar en una degeneración en una sejera. Una enfermedad poco habitual que afecta sobre todo a jóvenes. Sin embargo, en este servicio las enfermeras están más acostumbradas a ofrecer otro tipo de cuidados al paciente. Fairele la agudeza visual, agarrarle la tensión en el ull, si demanen una refracción y después, si se tiene que operar, hacemos un contagi endotelial y una biometría. Y también lo que hacemos es la OCT, la típica OCT, que es como si fuera un tac de ull. Después también hacemos una cosa que son camps visuales, que hacemos un día a la semana, eso lo hacen las enfermeras de enfermería soles, la de enfermería. Diversas máquinas y salas en las que enfermería recibe un elevado número de pacientes que ante cualquier prueba deben estar preparados previamente. Todas estas pruebas se hacen para todo, desde una intervención hasta una ulcereta. Cualquier tipo de problema que pueda tener el ull tiene que pasar por así y es una carga importante de trabajo. El perfil del paciente más común en este servicio es de mediana edad y sufre diabetes, pero pasan jóvenes, ancianos y niños que se sientan ante la mirada de la enfermera. Venen diabéticos, porque tienen problemas en la vista, en los ulls. Venen de males que son degeneraciones maculares, que están asociadas a la edad. En este servicio del Hospital General de Castellón hay cuatro enfermeras que trabajan coordinadas con el oftalmólogo. Y cuyo trabajo no solo se reduce a las curas. Es un pilar fundamental porque contribuimos a la mejora del paciente con muchas técnicas propias de enfermería, en enfermería en general. Empatizemos más con el malestar porque estamos más a prop de él, entonces intentamos ponerse en su lugar y ayudarles con todo lo que podemos. Lo normal es que ellos vinguen muy asustados y que lo primero que hacen es quedarse nerviosos y no atender las cosas que les comenten. Entonces, la nuestra faena es ayudarles a que compensen las cosas y lo más amable que se pueda, por supuesto. La labor asistencial de la enfermería en este departamento contribuye a la rápida detección de patologías oculares y a la mejora de la evolución del paciente quirúrgico, ya que es el primer contacto que se encuentran nada más entrar en la consulta. Sus técnicas y parámetros realizados previamente son indispensables en el éxito de cada historial clínico. Muchas mujeres embarazadas acuden a su cita con la matrona, llenas de dudas por las informaciones que han recibido desde su entorno más cercano. Lo cierto es que cuatro profesoras del CEU han publicado un libro con las 60 preguntas más frecuentes, originadas por falsos mitos. La publicación, antes, durante y después del embarazo, es resultado de la investigación enfermera y su intención es resolver dudas sobre el embarazo desde la evidencia científica y desterrando también falsos mitos que siempre han rodeado a la gestación. El libro ha sido escrito por cuatro profesoras del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Una de ellas es Marta Lluesma y nos explica cómo surgió la idea y cuál es el objetivo. El objetivo o el enfoque es divulgativo, es decir, es para un público general que no tiene por qué ser sanitario. Lo que pasa es que sí que es verdad que debajo de cada pregunta, de cada respuesta, están las referencias bibliográficas en las que nos hemos basado los documentos que hemos consultado por si alguien quiere ampliar información o quiere contrastarlo. De forma que si alguien tiene algún conocimiento de base, pues podría un poco profundizar. Nos dimos cuenta de que tres de nosotras ya somos madres y teníamos o habíamos recibido información diferente según con quién hubiéramos hablado. Eso nos planteaba dudas, ¿no?, de por qué una le decían una cosa, a otra le decían otra. Y entonces nos planteamos, ¿no?, buscar un poco el contraste de esa información diferente en la evidencia científica. Son 60 preguntas que las profesionales responden de manera concisa y comprensible para la población no sanitaria y siempre acompañado de las fuentes consultadas. En el libro se encuentra información como... Pues todo lo relacionado con el ejercicio físico, si se puede hacer ejercicio físico durante el embarazo, cómo prevenir las náuseas o por qué se producen las náuseas, temas relacionados con la lactancia materna, el por qué se produce, o cuando hay algún problema con la lactancia materna, cómo solucionarlo. Gemma Viviá, María Inmaculada Sánchez, Isabel Martínez y Marta Lluesma hacen gala de la importancia de la divulgación científica en enfermería y representan el desarrollo de la profesión en su camino de mejorar los cuidados. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a contrastar la información y a no basarnos en lo que siempre se ha dicho, que muchas veces en enfermería hacemos las cosas porque sí, por tradición, por costumbre. Tenemos que acostumbrarnos a buscar la información en los últimos estudios. Las docentes también son un ejemplo a seguir por sus alumnos, que desde primero empiezan a desarrollar habilidades en la investigación científica. Hay que inculcarles a los alumnos la importancia y la mayoría entienden que eso va a repercutir en la calidad de los cuidados. Entonces al final ellos ven la importancia. Vamos incrementando el nivel de dificultad y el perfeccionamiento de cómo se hace una búsqueda bibliográfica conforme van avanzando los cursos. Y ya en cuarto tienen una memoria de prácticas que consiste en analizar, en contrastar, pasando en la evidencia científica, cosas que ellos observan en las prácticas que les llaman la atención, que a lo mejor difieren un poco de la parte teórica que ellos han estudiado y tienen que analizar buscando en la evidencia científica si darle soporte a esas discrepancias con la teoría. Un manual que pretende desmontar falsos mitos e informaciones incorrectas en torno al embarazo desde la evidencia científica para reducir dudas e incertidumbres y empoderar a la mujer. Sus autoras recomiendan acudir siempre en la matrona de referencia y consultar todo aquello que le preocupe antes que fiarse de foros o información dudosa de Internet. Son un referente en la aplicación de terapias intravenosas. Hablamos del servicio que ofrece el Hospital General de Castellón a ancianos y personas con cáncer que requieren de esta técnica que otorga confort al paciente. Son sobre todo pacientes oncológicos o personas mayores las que reciben un cuidado específico de enfermería, el de la aplicación de equipos de terapia intravenosa. En el Hospital General Universitario de Castellón cuentan con un equipo de enfermeras formado exclusivamente para la implementación de esta técnica, que minimiza los riesgos y favorece el confort del paciente. Se ponen vías centrales de inserción periférica y la enfermera que lleva la unidad valora si se ha de poner una vía central o una vía media. Consiste en pinchar una vena con ayuda de un ecógrafo y nos servimos del ecógrafo que tiene un navegador, tiene un intracavitario que nos dice cuando estamos en el sitio adecuado. Es una técnica que no necesita radiografía posterior, salvo en algunos casos determinados. Medimos, preparamos el brazo del paciente, montamos un campo estéril y luego ya nos vestimos nosotras de estéril y lo insertamos. El uso de equipos de terapias intravenosas reducen riesgos a los pacientes como una posible implicación accidental de otros tejidos próximos o infecciones. También es una práctica que dinamiza el trabajo enfermero. La población cada vez es más longeva, entonces el capital venoso cada vez está más estropeado y es más difícil para enfermería coger vías o sacar sangre, entonces se pide mucho. O los tratamientos cada vez son más largos también en algunas patologías o para las grandes cirugías incluso se están poniendo las vías centrales antes de la operación para tener preparado al paciente. La decisión de emplear esta técnica depende de muchos factores, entre ellos... El pH de la medicación, la duración del tratamiento, si va a ser un tratamiento largo o no, el capital venoso del paciente es muy importante porque siempre se pide en pacientes en que el capital venoso es escaso o está dañado. La enfermera no solo se limita a la aplicación del ETI, es también un soporte y un apoyo emocional muy importante para el paciente que en muchos casos llega asustado a su cita. Viene muy asustado, se cree que le vamos a hacer mucho daño y como lleva un poquito de anestesia local pues la verdad es que se va muy contento de aquí. Todas las dudas que tengan a veces necesitan más es que les escuches, que les cuentes. Escuchar, apoyar y animar, aquí estamos nosotras para lo que haga falta. Otro paso más. Yo creo que sí, que en enfermería cada vez somos... abarcamos muchos campos pero cada vez es una enfermería más especializada. Además, en el servicio se realizan charlas formativas y cursos para refrescar conocimientos sobre los ETI y para enseñar también a compañeras nuevas en la sucesión de contratos temporales. Con este equipo de enfermeras formado y preparado para este fin, el Hospital General Universitario de Castellón es uno de los referentes en el uso de los ETI y un espejo para los que implantan un servicio igual. Llegamos al final de este informativo CECOVA Televisión del mes de septiembre pero volvemos en octubre con más actualidad de enfermera. CECOVA Televisión del mes de septiembre CECOVA Televisión del mes de septiembre